Hola leyendas, esta es la épica conclusión del regreso del caballero nocturno, así que para no perderse o ponerse al día o como quieran, por acá les dejo una lista de reproducción de esta miniserie de videos. Bruce comienza a probar una armadura que le da super fuerza y le habla a Alfred sobre un plan. Alfred le pregunta si él va a morir. Bruce toma una pastilla. Las tropas estadounidenses se despliegan y desalojan todo lo cercano al callejón del crimen. Y finalmente allí aparece Superman. Cuando llega es atacado por misiles. Mientras tanto Alfred está activando un protocolo de autodestrucción y comienza a revisar las fotos de la familia Wayne. Los soldados aparecen pero son detenidos por un Batmóvil dirigido, manejado por Robin. Superman enfrenta al Batmóvil cuando llega Batman con su armadura y comienza el combate. Si bien Superman no entiende la lucha de Batman, le dice que si no es él, vendrá otro. Que de hecho esto es ridículo. Pero Batman lo pudo atacar con una pistola sónica porque sabemos que Superman tiene super oído. También le puso una bomba en el pecho. Le echó vacío en los ojos. Se dio duro con él. Es brutal. Yo hago lo que no pueden. Dice Bruce. Entonces aparece Oliver Queen, Arrow, en los tejados peleando con soldados. Después se lanza de cabeza y con ayuda de su boca dispara una flecha de kriptonita a Superman. Superman la detiene pero esto es polvo de kriptonita que se impregna en todo su ser. Con un Superman golpeado, Robin empieza a escuchar la voz de Batman que le dice este es el plan. Ella recoge a Oliver y se van. Superman está afectado por la flecha. En ese momento usa su visión para escanear a Bruce y se da cuenta que algo pasa en su corazón. Bruce le dice, quiero que recuerdes esto. Mantente fuera de mi camino. En todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció. Entonces Bruce cae muerto. Superman lo sostiene y no permite que nadie se acerque. En ese momento, la mansión Wayne estalla. Y Alfred, en algo que parece muy lógico, muere también. En el funeral, Clark está frente a la tumba. Catwoman le recrimina por estar allí. La gente ahora ya sabe la identidad de Bruce como Batman. Gordon se lleva a Catwoman calmándola y le pregunta a Clark que si él era su amigo. Clark como que no sabe ni qué contestar. Cuando se han retirado todos y Clark es el último, ve que llega una chica y que tiene una pala. Y entonces, con su oído, logra escuchar el latido de un corazón. Clark mira a la chica, le guiña el ojo, sonríe y se va. Oliver guía a algunos hijos de Batman y mutantes, indicándoles cómo organizar una cueva. Entonces, aparecen Bruce con Carrie. Mientras empiezan a arreglar todo, Bruce les dice que ellos serán su ejército, que les ensañará todo lo que tienen que saber. Ahora sabe que pasó mucho tiempo buscando una buena muerte, pero lo que empieza es una muy buena vida. Es la mejor historia de Batman, así de sencillo. Son dos películas, una de 2012 y otra de 2013. Dark Knight Return Part 1 y Part 2, respectivamente. Adaptando fielmente el cómic homónimo de 1986. Y es así. Hay una pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, muy al estilo ochentero. Se insinuye la muerte de Jason Tooth, que fue por esa época. Y por obvias razones, pues no se va a tocar todo lo que viene en la mitología de Batman desde allá para acá. La obra fue de Frank Miller. Si bien muchas cosas que vinieron de él después no gustaron, en mi humilde opinión, esta obra, frente a Watchmen, cambiaron la historia del cómic. Recapitulemos. Los superhéroes casi no sobreviven a la Segunda Guerra Mundial. Y aunque se trató en la A de Plata, el más media fue salvado con el backtwist y el arte pop sesentero, que con la actuación estelar de Adam West en una parodia presentaron a Batman. Y tal vez esto ayudó a que se conocieran más los superhéroes. Pero también creo que muchos llegaron a pensar que esa era la forma de ser de los personajes de los cómics. Marvel empezó a presentar a sus antihéroes y autores como Frank Miller trabajaron más en ello. No sé si esa era la visión del cómic adulto que tenía Stan Lee, que quería que los cómics se tomaran en serio. Pero el golpe de gracia lo dieron los 80, Dark Knight y Watchmen. Tal vez los superhéroes ni son para niños, a partir de ahí. Así que podrías decir que Dixon y Morrison hicieron tramas más intrincadas. Pero piensa en el contexto de 1985. Todavía el miedo a hablar de la guerra, antes de la caída del muro de Berlín. Con miedo a las armas nucleares y con un medio estigmatizado. Con personajes que no movían el dinero que mueven hoy en día. Y que el Batman que había dado dinero había sido una parodia. Entonces llegan estas personas, estos autores y hacen algo diferente. Y que dicen, oigan, de pronto el gobierno puede ser el malo. Estamos asustados por la guerra. Si nos descuidamos caemos en el caos. Pues esto fue revolucionario. El concepto de antihéroes se sigue usando hasta hoy en día. Tenemos escenas como cuando el policía joven y el viejo hablan de Batman. Y que va a empezar el show. La escena se copió en la película del caballero de la noche asciende. Los robots con gases venenosos se ven muy similares a los globos. Que aparecen en la película del 89 de Tim Burton. Y la escena del show de televisión. Pues incluso se ve muy similar a la última película del Joker. Hay una cosa que me gusta. Y es que en la película aparecen estantes de cómics. Con cómics de esa época. Y en unas escenas. Sobre todo en la casa del comisionado Gordon. Aparecen fotos que referencian la película de Batman año 1. Definitivamente 34 años después sigue siendo un referente. Y si tienen una biblioteca geek. O piensan tenerla en algún momento. Deben tener tanto el cómic. Como esas dos películas. Pues básicamente son una biblia de estos temas. Wow. Fueron varios videos. Pero les agradezco a los que me acompañaron hasta acá. Si quieres más reseñas. Y más reviews geek. Asegúrate de estar suscrito. Activar la campana. Con gusto dejo más contenido para ti. Y te espero en la siguiente Geek Review.